Esta película, Slaughter, Vomit Dolls, de Lucifer Valentine, ¿qué se llama? Pues bueno, básicamente esta persona que ya hemos hablado en muchas de sus películas. Sinceramente, no va a hablar mucho de esta película porque ni siquiera llega a los talones a las demás, pero tiene algo que destaca entre todas las demás y es que tiene la película con una ambientación más terrorífica de todas, definitivamente. Tiene una ambientación a lo Flesh of the Boy, esa película que hemos comentado antes, como que con distorsionados, con imágenes distorsionadas, con sonidos completamente extraños, voces graves que te susurran o que te hablan directamente a la persona que está viendo la película y cosas así por el estilo, pero como tal en el contenido grotesco que se ve, no es tanto o por lo menos las películas anteriores son muchísimo más fuertes que esta misma. Obviamente, estamos ante una película en la cual este productor le gusta hacer este tipo de cosas a mujeres como pues matarlas, torturarlas, cortarlas y ese tipo de cosas, ya saben, cosas completamente típicas que ya especificaré un poquito más adelante, pero les digo, esta película es como la más terrorífica de todas que he visto, pero no es la más fuerte y en lo personal no está tanto excepto por este aspecto, que es de por sí la más turbia, bueno, no la más turbia, sino que la más terrorífica, la que más puede causar cierto nivel de terror, pero también esta película no se queda atrás con las cositas que muestran como tal, desde a mujeres siendo apuñaladas, cortadas, hasta otras que están siendo torturadas y violadas, pues básicamente este productor se dedica a hacer este tipo de películas metiendo a las mujeres que le hacen cosas exactamente, y a pesar de que otras películas como A Pew Chamber, o como Vomigore, D. Ray Sacrifice, esa película que ya hemos visto unos días, son, la verdad es que son bastante turbias, pues bueno, esta tampoco, no está tan alejada, pero no llega ni al nivel de ella, pero eso sí, me gusta mucho lo que viene a ser el contorno de la ambientación, lo que viene a ser esos movimientos de cámara, esos efectos que tiene la película, a pesar de que ya sabemos que este tipo de películas son con un presupuesto bajo, bastante bajo se podría decir, a pesar de todo eso, me gustan los efectos que tiene, me gusta lo que se ha hecho con los sonidos en esta película, que de hecho me recuerda mucho a Flesh The Boy, con sonidos como más distorsionados, más fuera de tono, que no llegas a entender bien qué es exactamente lo que estás escuchando, y cositas así por estilo, me gusta mucho más esta película, por lo menos en este aspecto, porque es como que la más destacable en este tema, y la que más quiere mostrar distintas cosas en otros aspectos, que no simplemente sea el gore, es como algo más atrevido a lo que he intentado en hacer en esta película, es algo mucho más allá que lo típico, que simplemente poner escenas gore, escenas fuertes y cosas así por estilo, y a pesar de que medio funcionó, no llega como un grado que pueda ser tan marcable, sabes lo que te digo, no es como algo que sea boom, como algo que vaya a marcar mucho más, sino que llega ahí como entre medias, como que le falta un poquito más, supongo que el presupuesto, supongo que no tan las ideas que se han hecho, pero bueno, lo que sea, aún así, la película tiene más potencial que lo que viene a ser una película súper buena, porque a pesar de todo, la película muestra cosas incluso medio satánicas, escenas bastante fuertes, incluso que le quitan los ojos a distintas chicas y tal, o sea todo súper turbio, pero siento que le falta algo más para dar un toque más a lo que quiere intentar, que lo que intenta es, aparte de dar terror, quiere intentar darte asco por su gore, porque las películas anteriores efectivamente se notan mucho más que aquí en simple y en la mente es darte asco, pero ésta tiene como otro nivel, ésta y también con escenas en blanco y negro, a unas mujeres que les ponen cuchillos en la cara y con ese tipo estilo, o sea, es ciertamente interesante lo que intentaron hacer acá para cambiar lo que viene a ser el panorama y todo, pero no llega, le falta un poco más, pero bueno, Cloudflip Dolls tampoco es de las peores películas, al menos de este productor, pero sí llega a ser una propuesta que le falta cierto potencial, a pesar de lo turbio que es, es así, como siempre, si eres sensible, no la veas. Espero que le haya gustado muchísimo, gente, y nos vemos hasta la próxima, hasta luego. Gracias por ver el video.